de los graves problemas que está padeciendo la provincia. Hola Miguel, buen día. ¿Qué tal? Buen día Blas, buen día también para la provincia. Es así como lo dijiste, nosotros todavía no se entiende muy bien por qué, pero la Cámara tomó un receso de dos semanas en esta época. No, 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 para, para, para Miguel. Yo te pregunto, yo te llamé para preguntarte, en medio de semejante crisis de gobernabilidad, Ministro de Economía, sí o no, Consejo Federal de Inversiones, reuniones de gobernadores, se quita el financiamiento a las provincias, se recorta, crisis del transporte público, problemas salariales, desajuste, desbarajuste salarial del 50% que dio en febrero el gobernador, y vos me estás diciendo que hoy no vamos a tener sesión. Sí, sí, es inentendible, es inentendible, pero es así Blas. Hoy, tanto la semana pasada como esta que estamos cursando ahora, hay receso parlamentario, creo yo que es absolutamente injustificado, normalmente, y en la situación que estamos atravesando de la crisis que vos bien lo mencionás y lo marcás, es ya no injustificado, sino casi que una falta de respeto para la ciudadanía. La cosa está muy mal, nosotros estamos viviendo una crisis social, económica, pero fundamentalmente se origina en una crisis política y deberíamos estar todos cada uno en nuestra función, aportando seriedad, trabajo, sobre todo serenidad, tiempos difíciles, y pareciera que uno, o sea, la verdad que a veces da hasta vergüenza formar parte de la política hoy porque la gente va por un carril, la angustia de la gente va por un carril y la política está totalmente en otro lado. Y leer los diarios, bueno, nosotros acá en Formosa tenemos un diario que bueno que pareciera ser el más serio, pero por la cantidad de años que tiene de tirada en la provincia, pero uno lee los titulares del diario, digamos, más tradicional de Formosa y parece que vivimos en Disneylandia, son toda buena noticia, se esmeran para tratar de encontrar algún índice, no sé, de visitantes turísticos en la provincia, de cualquier cosa, se agarran de mentiras para mostrar una realidad que está absolutamente alejada del día a día de la gente que la está pasando muy mal. Claro, pues yo te juro que de buena fe te digo, yo pensé que hoy se iba a reunir la legislatura para abordar el tema del gasoil, solicitar un proyecto de declaración pidiendo que haya una solución de emergencia para el tema del gasoil que está afectando el transporte público, los servicios públicos en la ciudad y en la provincia, la gente no puede ir y venir de su trabajo. Nada de eso, Blas, nada de eso, mirá. Pensé que con el de Barajuste inflacionario también iban a buscar algún remedio para el tema del poder adquisitivo de la gente, ¿eh? Nada de eso, los proyectos, las iniciativas que tienen que ver con encontrar esas soluciones no se tratan, bueno, de esto ya lo hemos hablado, estamos allí para, simplemente para expresar o declarar de interés cuestiones absolutamente menores y nosotros muchas veces nos vemos obligados a hacer algo que realmente no es lo normal, no es lo mejor, que es estar judicializando todo el tiempo la política. Por ejemplo, por la iniciativa esta que tenemos ahora de pedir a la justicia federal que se investigue el contrabando de combustibles, nos hemos enterado hace unos días que Formosa triplicó las ventas de combustibles e inclusive tiene más ventas de combustibles que la provincia de Buenos Aires y que otros distritos mucho más grandes. Esto tiene que ver con un comercio clandestino y autoridades nacionales mirando para otro lado no pueden hacer frente al contrabando de combustibles, están no solamente las fuerzas de seguridad sino están la aduana, como mirando para otro lado no pueden encontrar la vuelta, digamos pasan elefantes azules llenos de combustibles por la aduana y nadie lo ve, nadie dice nada, y eso, y eso... Y las autoridades provinciales que también tienen en el tránsito interno tienen mucho que ver también. Provinciales y municipales, provinciales y municipales, todos miran para otro lado y eso que parece que es una cuestión de unos vivos que solamente se llenan de plata con una diferencia que hacen vendiendo combustible al Paraguay, afecta el día a día porque por la falta de combustible esta semana no tuvimos un servicio de transporte de colectivos normalizado. Entonces, ahí ves como una cuestión que parece que es una cuestión exógena o solamente afecta, o se enriquece en los vivos, afecta a toda la población de Formosa. Y la autoridad de la provincia, la autoridad de municipales, la aduana, migración, gendarmería, parece que no ven nada. Se prefectúa lo mismo, uno puede, si tienen la oportunidad de subirse a una embarcación, a una lancha, a una canoa, a una piragua, no tiene que hacer muchos metros en el río Paraguay, subir río arriba para ver cómo por el mangal pasan, no sé, soja en silobolsas, chicos, pasan combustibles en tanques y nadie dice nada, nadie dice nada. Y mientras tanto nosotros, y nosotros de receso, y no hay ni un juez, no hay ni un fiscal, ni local, ni federal, que se ocupe del tema. Entonces nosotros, que deberíamos estar tratando ese tema en la legislatura, en la legislatura, como un proyecto de ley, para ocuparnos de un tema que le afecte a la gente, nos vemos obligados a judicializar permanente la política de Ablas, porque tenemos que ir a la justicia a pedirle a un fiscal federal o un fiscal local, dependiendo cual fuera el caso, que investigue el hecho. Y mientras tanto, mientras tenemos un presidente que no gobierna, que no tiene un rumbo, que no se sabe qué medidas económicas va a tomar, no sabemos ni quién va a ser el ministro de Economía el fin de semana, nosotros de receso, de receso. Y un gobernador ausente. Yo te digo que desde la última vez que fue el anuncio de la Universidad Provincial en el último operativo por nuestra gente, todo no tuvo, no tenemos más noticias, no sabemos qué pasa a nivel provincial, el gobernador no tuvo más ningún, no hay ninguna, apareció una versión del aumento del 21% de la luz, que eso corresponde al gobierno de la provincia, también es REFSA, pero segmentación, crisis energética, problema del gasolina, no aparece el gobernador, no hay autoridades provinciales que se hagan cargo, ni el ministro. Mira Blas, por eso te digo, cuando hay un desgobierno absoluto y el presidente no tiene autoridad, todo el mundo le pide que use la lapicera en público y cualquier medida que tome, digamos, no tiene peso porque nadie le cree, no le cree ni los propios ni los ajenos, no tiene autoridad. Y eso es muy grave en un sistema presidencialista como el nuestro, porque acá estamos en un sálvese quien pueda. Llegó la ministra de Economía, que supuestamente uno hace un cambio de gabinete, como que reformula la política o la gestión desde la economía y bueno, en principio generalmente trae calma y bueno, la ministra llegó, se encontró que no hay dólares, no hay plata en el Banco Central. Y empezó a mirar cómo existen 20 provincias que son superhabitarias, 21, y cómo puede ser que existan provincias superhabitarias que la nación sea pobre. Entonces empezó a mirar las cajas provinciales. Y los gobernadores, que estaban todos apoyando al presidente, empezaron de a poquito a sacar los pies del plato. Empezaron de a poquito a sacar los pies del plato. A las reuniones que convocaba la ministra, iban tres, cuatro. Después ayer fueron a una reunión del CFI y el presidente entonces se aprovechó, bueno, ya que están, que vinieron, los invito a la Casa Rosada y hablamos un poco y salieron a la reunión y no dijeron nada porque están todos silbando bajito. Yo esperaba que el gobernador llegue a la provincia y llame a una conferencia de prensa e informe lo que está pasando. Yo también como vos pensaba eso. Lo que está pasando es que están sacando los pies del plato porque ven que la nación se está yendo a pique, que no hay conducción y están aplicando el índice del manual del gobernador justicialista. Lo acompañan hasta la puerta del cementerio y después se corren. Eso está pasando. Porque la ministra esbozó una idea, esbozó una idea, estas ideas locas de que siempre utilizan la palabra soberanía para ir sobre alguna caja o sobre algún negocio. Bueno, esbozó la idea de cómo puede ser que haya provincias superaritarias y una nación pobre para pedirle una solidaridad soberana y meterle la mano en la caja de la provincia. Y los gobernadores están silbando bajito y están sacando la plata afuera, la están poniendo afuera a todos esos miles de millones superaritarias que tienen la provincia. Pero eso es fuga de capitales, ¿no? Eso sería fuga de capitales. Sacar la plata afuera. Pero, por supuesto. Entonces, en ese contexto, en ese contexto, Blas, en ese contexto, siempre los ganadores son los mismos. Los ganadores en los tiempos de crisis son los mismos. Los oportunistas, los que después se pasan el resto del tiempo hablando de hilos, justicia social, de, no sé, tantos eslogans o consigna que atrasan 30 o 40 años de la discusión política, esos son los mismos que ganan. Y, Miguel... Son los mismos que ganan. Miguel, te hago una pregunta. Y, en el caso del modelo formoseño, entonces, ¿quiénes son los ganadores del modelo formoseño? Pero eso está claro, Blas. Los ganadores del modelo formoseño son un grupo que no deben ser más de 100 o 200 personas, contratistas del Estado, pro el Estado, eternos intendentes. Hay que ir a los pueblos del interior, Blas, y ver la casa del intendente, la casa del presidente del Consejo Deliberante, y las casas del resto de los pobladores, de médicos, de abogados, de monotributistas, y te vas a dar cuenta quiénes son los ganadores. Hay que ir a los pueblos y ver las casas del intendente, a veces la misma, porque a veces es una pareja, un matrimonio. Pero esos son los ganadores. Los que silbando bajito, los que silbando bajito, mantienen un perfil bajo. Además, formosea creció muy... Pero sigue siendo un pueblo en términos de que nos conocemos todos. Todos sabemos quiénes son cada uno. Los grandes ganadores son los eternos presidentes de los ejecutivos, tanto en el ejecutivo provincial como en los ejecutivos municipales, están eternizados y tienen a sus amigos, que son los que contratan la obra pública, son los proveedores, son los prestamistas. No quiero dejar de lado, en época de crisis, siempre aparecen, algunos, con una fachada, digamos, legal, con una financiera, el banco Formosa, que presta a intereses usurarios, y muchos otros, que con cueva financiera, presta anguita a los formoseños que nos llegan a fin de mes para pagar las cuentas. Sí, con los códigos de descuento y todo eso, sí. Totalmente. Los ganadores del modelo son, cuando yo me río a veces en la Cámara, en una discusión, un diputado nos trató a los radicales de que nos juntamos siempre con la oligarquía, vacuna, y terrateniente de la provincia y que no escuchamos. Muchachos, si quieren buscar a los dueños de las tierras y de las miles y miles de cabezas de ganado, no miren para otro lado, están sentados al lado de ustedes, son dueños de todo, son dueños de miles y miles de hectáreas, miles y miles de cabezas de ganado porque fundieron la agricultura y expandieron la ganadería, pero para ellos. Entonces, los gran ganadores del modelo de Formosa hay que encontrarlos ahí, no tienen que mirar lejos, tienen que mirarse los unos a los otros en un radio de dos metros cuadrados y ahí están los ganadores del modelo de Formosa. Qué panorama que tenemos, Miguel. Perdón que nos fuimos del tema, pero bueno, la cosa hay que decirla, porque si no, están todo el tiempo macaneando, viviendo en una revolución ideológica setentista y se llenan la guita, se llenan los bolsillos, se llenan las cuentas bancarias de guita, mientras el Formosa siempre la pelea. Escuchame una cosa, el dólar blue, el dólar blue lo compran ellos, ¿quién compra en Formosa dólar blue? ¿Quién tiene la capacidad de ahorrarse unos mangos? Un empleado municipal de la capital con suerte está en 50 mil pesos y del interior llega a 20 con viento a favor y todos los que cobran un plan social también, que ellos son supuestamente los que lo defienden, ¿quién que ha salariado o qué persona que cubre un plan social está pensando en el valor del dólar blue? Si apenas llega a fin de mes. Bueno, yo vi fotos de un funcionario del área de deportes de la provincia que está, se ve que compró mucho blue, ¿eh? ¿no? vivimos una hipocresía discursiva pero que afecta la realidad del día a día de la gente. Entonces, en época de crisis, en época de crisis, por lo menos hay que tener la dignidad de afrontar los problemas, no esconderse, no esconderse, no esconderse, no esconderse, un dólar irrisorio y pretenden que el campo venda, o sea, tienen que comprar insumos a 3,24, no sé ni cuánto está el dólar blue y tienen que vender la soja a un dólar, no sé, 160, creo que lo ofrecen como gran propuesta y encima con condicionamiento impositivo con la FIT, mira, pisándote los talones. Pero déjense de macanear, pónganse a trabajar, háganse cargo de la situación decadente que nos están haciendo vivir, de la angustia que están viviendo miles de formoseños y pónganse a trabajar y estén cerca de la gente, cerca del que más lo necesite, sin macanas, sin macanas. Ahora están, recorres la ciudad y ves puestos, digamos, tramitando la segmentación tarifaria. Hace 3 años era un delito, o sea, Macri cuando sacó la tarifa social era delincuente que no sé, que se quedaba con la plata, que la fugaba, todo, y lo que hicieron fue congelamiento de tarifa para que una medida demagógica nos... ...la energía que consumamos, nos quieren hacer creer, le hicieron creer a muchos argentinos que la energía es barata y que no hay que pagarla y ahora cuando no hay maguita porque no alcanzan los dólares del Banco Central para importar barquitos que traigan energía, entonces salieron con una medida de segmentación tarifaria que la congelaron dos y medio años atrás porque era una medida del gobierno anterior, entonces los relatos caen, en algún momento caen, lo que tienen que hacer es ponerse a gobernar y a dejar de macanear, eso es lo que tienen que hacer. Bueno Miguel, ¿qué más podemos agregar? ¿Cuáles son los temas que tiene en punta el bloque del radicalismo para la próxima sesión? Más allá de que seguramente van a imponer la declaración de interés público de la mandioca y todo eso, ¿cuáles son los temas que hoy más están en agenda en el... Nosotros vamos a iniciar, Blas, vamos a iniciar gestiones, medidas, si no parlamentarias, judiciales, para poner fin a esta situación del combustible en Formosa, no podemos no tener la capacidad de gestión política, de gestión pública para ponerle un coto a la venta ilegal de combustible, es una inoperancia absoluta, es un desgobierno total y nosotros desde el bloque vamos a iniciar medidas parlamentarias, la semana que viene vamos a estar presentando iniciativas al respecto, pero también judiciales, porque hay muchos que miran por el otro lado, lo vemos todo y creemos que esa situación afecta sobre todo al ciudadano y yo creo Miguel que la provincia tiene mucho que hacer y opinar en ese tema, no puede permitir que se triplique el contrabando de combustible y quedarse sin gasolina para el transporte público, nosotros supimos ver en plena pandemia cómo se agarraban a los tiros en plena frontera para evitar que pasen cuatro tipos con una canoa, yo recuerdo bien, con dos bolsas de harina, digamos, cómo no van a poder resolver el tema o por lo menos regular un poco el tema del combustible y van a permitir lo que pasó acá, que se llevaron tres veces más de combustible que lo que normalmente se suele vender. Absolutamente, absolutamente, esa medida, a ver, a los genios de la gestión política, lo único que se le ocurrió para paliar eso es prohibir a los autos con chapa paraguaya cargar en Formosa. Como si fuera que eso va a ser. Venían en camiones con cisterna más camiones de equipo venían a llevar acá. Pero Blas, lleva todas las camionetitas utilitarias que vemos que cargan tanques y tanques y tanques en hasta con chapa argentina, las cargan acá y cruzan las fronteras y las venden allá. Y en el río, insisto, los pescadores sobre todo tienen que preguntarle, los que van en lancha a pescar o en canoa, ven pasar en lanchas elefantes de rosado, tanques de guerra, fosforescente, lleno de nafta, lleno de soja y nadie dice nada, y nadie dice nada. Entonces, a los genios, a los genios de la gestión pública que se les cayó la idea de como solución, como gran solución, solamente no cargarle nafta en Argentina a la chapa paraguaya, que muchachos pónganse a trabajar y utilicen la capocha, sean más creativos. Miguel, te agradecemos esta entrevista y estamos en contacto permanente. Dale, listo, listo, gracias, un abrazo.